Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a aprender acerca del texto narrativo. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en forma de secuencia o como una serie de acciones que realizan los personajes y que permite al lector imaginarse la situación. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El narrador de la historia puede o no ser el propio autor y es quien cuenta el relato al lector, empleando cualquiera de las tres personas gramaticadas. En primera persona, es decir, como si al autor le hubiera sucedido. En segunda persona, es decir, que quiere involucrar a otros personajes. O en tercera persona, que es como si él supiera o fue testigo de una historia y por eso la está contando. ¿Cuál es el fin del texto narrativo? El texto narrativo tiene como fin contar una historia, informar o entretener al lector. Se caracteriza por la figura de un narrador, quien puede aparecer a través de un personaje dentro de la historia y estará en primera o en segunda persona. O en caso de ser un narrador omnipresente, el relato estará en tercera persona. El texto narrativo se caracteriza por contener los siguientes elementos. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes. Puede ser omnisciente, es decir, que todo lo sabe y va relatando las secuencias. O puede ser testigo, es decir, no conoce toda la historia, pero va narrando lo que observa. El siguiente elemento, los personajes. Son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales o secundarios. Los principales son los protagonistas sobre los que se basa la historia. O los secundarios, quienes intervienen en los hechos puntuales del relato. El siguiente elemento característico de la narración es el espacio. Es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. El siguiente elemento que caracteriza al texto narrativo es el tiempo. Es el momento o época en el que ocurren los acontecimientos. Y puede ser lineal, es decir, cronológico, o con idas y vueltas, es decir, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro a lo largo de todo el relato. Y por último tenemos la acción. Es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va deduciendo a medida que avanza el relato. Normalmente la narración o el texto narrativo tiene tres partes. La primera, la introducción. Es la presentación de la historia que permite situar al lector en un contexto determinado, en tiempo o en lugar, y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. También tiene un nudo o un desarrollo. Es la parte más extensa del relato, donde se conocen los detalles de la historia de los personajes, los acontecimientos y los problemas que pueden ocurrir dentro del relato. Y por último, el desenlace de la historia. Es el cierre de la historia en la que se revelan los interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. Esto ocurre, por ejemplo, en una serie o en una saga en donde estamos esperando la próxima versión para saber qué va a pasar con los personajes. Ejemplos de textos narrativos son los siguientes. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal!